Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Para nosotros es muy importante manifestarles que tiene un sabor especial. Están en el norte de Córdoba, otra vez en Dianfunes. Recuerdo la última vez que vine fue en el verano, que vinimos a acompañar la puesta en marcha del festival después de los hechos institucionales lamentables que vivió en ese momento la ciudad y que en definitiva nosotros también conformamos un convenio de cooperación. Así que yo estoy muy contento de poder volver a estar en este lugar de la provincia que tanto quiero, que la gente me transmite su afabilidad, su buena onda. Pero fundamentalmente hoy estoy acá como un dirigente de la UCR, como usted bien lo planteaba, acompañando a nuestros candidatos, al futuro vicegobernador Héctor Valdazzi, a la futura legisladora departamental por el Chile, al futuro legislador departamental por Totoral, a los futuros intendentes y presidentes comunales de diversas localidades que están acompañándonos hoy. Y en definitiva, más allá de la cuestión partidaria o política, lo más importante aquí es explicarle a la sociedad que estamos ante una elección que ha tenido, de alguna manera, en los últimos tiempos, en comparación con otras elecciones, mucha frialdad, que la gente no se ha involucrado en demasía en los temas que tienen que ver con la campaña. Yo lo explicaba recién Héctor, algunas cuestiones que tienen que ver con posiciones muy concretas por parte del gobierno, pero fundamentalmente tratando de evitar tratar, tratando de evitar la discusión, el debate de ideas. Y yo creo que esto es lo más importante. Porque más allá de cómo se puede llegar a dar la conformación, eso seguramente una vez que finalice el turno electoral, y a la vez también vamos a seguir trabajando para el 9 de agosto en la Espacio, porque estamos en un frente nacional, y vamos a trabajar también para la elección nacional de octubre, para tratar de plantear el cambio que la Argentina necesita. Nosotros tenemos que entender que el proceso que se viene dando es un proceso que, en definitiva, tiene que ver con una necesidad de que no se planteen los ejes convocantes ni las cuestiones que le van a poder resolver los problemas a la gente. Fíjense, sin ir más lejos, el candidato a gobernador de Unión por Córdoba, que ya gobernó la provincia, que ya estuvo aquí y que tuvo las posibilidades de llevar adelante las acciones de construir un hospital que se prometió para la zona norte o el noroeste y no lo hizo. Lo mismo con la escuela. Podría seguir, podría seguir, sinceramente, planteando la enorme cantidad de propuestas que se le ha hecho a la ciudadanía y que lamentablemente no se ha cumplido. Entonces yo lo que le pido a la gente es que reflexionen. Si bien es cierto, nos queda una semana. En esta semana, piensen a quién van a acompañar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!